Ya llegó a la fecha de la mamá, la fecha de la paz, o el baje, baje y chau ha sacrificado en el campo de la cultura de Paraguay. Y antes, ya salimos en el que nos fijan por la gente, hay que ver si queremos o no es de todo bien, ya igual es hasta los sacrificios de amigos, autores del campo y de la ciudad. Qué contento, queridos hermanos. Sinceramente, yo he agradecido a estos sueños. En cuanto a la música, a través de los instrumentos, o nos suma el cuerpo en el paparabaito grande. Llega de tener mano, diván y bajón. Ya yo trabajo con las emisoras del país. Desde la función a nuestro Santo de Guayá, el Santo de Guayá, hay tradición. 52 años, mis queridos hermanos, hay en abuelos micrófonos. Estas que ni letras, ni música, han asociado en el programa de Turia, porque patria y por flores, no hay canecón, se pertenece. Hay incluso un obrado nacional en Paraguay, aunque hay muchos tiempos, Oro Feliz, Domingo, Canal 9, con Juan Carlos Galaverda, Francia Campo y otros. Hace orgullo a E.P.A. a Mitaruzucuera. Oye remangá, apenas oye cambia el estatuto, dice su madre. 62 años, 19 años, 19 años. Hace una montera, hace una la institución contigo. Oye, ¿por qué la gente que ha hecho el tapete, la mano a usted? Hace mi regüenza. Cada día, unirato a ver. Oye, sábado, unirato a ver. Oye, cuán, te lo mitad. Amado, te trabajo con tu tibeta, la soqueta. Usted haga realidad. De ahí que hay una necesidad de una persona en especial. Teófilo Acosta. De calle a tus hermanos. Reñal, sentaño en el estapa de las ruedas. Y muchos tiempos. A de tus hermanos, le moví pecho. A de socar amor a tus hermanos. A tus colegas. Porque yo voy a estar acá con tu tibeta. De ahí que, hermano querido. Mil gracias. De ahí después a detalle. Gracias. Feliz retorno a sus respectivos hogares. Fuerza, mis hermanos. Buenos días. Buenos días, señores. Muchas felicidades. Estamos, yo creo que cada persona, cada artista, que hoy estamos reunidos acá. Estamos emocionados y emocionados. Por este triunfo de actores paraguayos asociados, por primera vez se va a hacer la limpieza que precisan de la entidad. Esta casa, esta casa es de actores paraguayos asociados. Legítimamente, pertenece a actores paraguayos asociados. Y todos los que estamos aquí, socios y no socios también, pero que vamos a ser socios, auguramos que esta entidad vaya cada día más adelante. Yo, como artista de 60 años, 60 años, mi nombre es Mario Agustín Yáñez, y agradezco infinitamente por este amor que me han dado de firmar este documento que enorgullece mi prestigio y enorgullece la lucha que yo he hecho con mi patria durante 60 años. Paso la palabra ahora al señor... Teófilo Acosta. Él diría algunas palabras. Muchísimas gracias y muchas felicidades. ¡Viva el Paraguay!